La cajita de cartón Bueno, hay que decir que también era un tipo Dato importante ¿Qué pasa, tío? Ya, basta ¿Mí? Sí, es un toque dado, ¿no? ¿Qué dice? La broma, la gasta la broma, carajo Ya lo sé, coño A mí me hubo algo que no le digan a mí Ahí está, mátala Mira Toma, usted muerta a cargajazo A cargajazo Yo me sé que una que se vaya andando a atacar A patitas, a suelta A patitas se va Sí Yo va a poner un poco de una fiesta de gente Yo no voy a entrar por el camino Por la sola Tú no, sí Está por el camino